ah 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 y yo igual de fuerte para arriba siempre y esta todos por igual valiente mire maria ah 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 vamos la caída de la calle va empapando eh, ahí la lleva allá muy atento eh derecha y alante un poquito Jaime ahí la lleva allá eh ah ahí tenéis el final del escalón el cambio de calle eh seguimos pujando la trasera vamos a ajustarnos el trabajo la derecha de la anteja seguimos pujando la trasera eso es, seguimos avanzando de frente seguimos pujando la trasera eh seguimos pujando de frente hay que seguir de frente con ella eh bueno poco a poco izquierda alante derecha atrás lombita aseada eh en todas las manitas lomba elegante pero en todas las manitas no 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 De momento la suelta. Lo que vaya pidiendo. Eso, en un baño. Oye, tú. Te la aguanto un poco aquí, lomba. Cuántala yo. Vamos a seguir marcando todo el mundo ahí. Eso es lo que nos va a poner el sur. Sí, lomba, todas las manitas ahí. Delegante. Sí. Eso, hay que seguir. Vale, izquierda, adelante. Sí. Sin pegarme, tiro en el ombita. Eso.